Como ocurre en octubre de cada año, quienes administran la herencia de Alfred Nobel en la Academia Sueca vuelven a decepcionar a quienes esperaban el reconocimiento a sus autores preferidos. Entre los más populares y también eternos candidatos figuran el japonés Aruki Murakami, el francés Michel Ullebeck y el británico de origen indio Salman Rushdie. Y por enésima vez el elegido es un escandinavo, Jon Fosse, escritor y dramaturgo noruego de 64 años, cuya obra ha sido comparada con la de Enric Ibsen y Samuel Beckett. El Premio Nobel de Literatura de 2023 le es otorgado por sus innovadoras obras de teatro y su prosa que dan voz a lo indecible, según el fallo anunciado en Estocolmo. Con esta edición, el país con mayor cantidad de estos premios en la categoría Literatura sigue siendo Francia, con 14, ahora igualado por la región de Escandinavia, que incluye a Suecia, Noruega y Dinamarca. Fanático confeso de Samuel Beckett y de Federico García Lorca, Fosse es uno de los autores noruegos más importantes de la actualidad, con un corpus de obra que ha sido traducido a 40 idiomas. Nacido el 29 de septiembre de 1959, ha recibido incontables premios noruegos e internacionales, como la Orden del Mérito de Francia, además de ostentar el puesto 83 en la lista de genios vivos de The Daily Telegraph. Con la traducción al inglés de Un Nuevo Nombre, calificada por la prensa especializada como novela hipnótica y circular, fue finalista del International Booker Prize 2022. Desde su debut en 1983, con la novela Raut Svart, Rojo-Negro, ha escrito más de 55 obras entre novela, poesía, ensayo y teatro, estas últimas representadas en escenarios de todo el mundo. El autor era hasta ahora uno de los candidatos recurrentes al Nobel, y su nombre había permanecido estos días en los primeros puestos de los rankings de apuestas. Allí también estaban otros como la China Kang Shue, la rusa Lyudmila Uliskaya, el británico Salman Rushdie, el rumano Mirka Kartaretscu y latinoamericanos como Raúl Zurita, César Aira y Elena Poniatowska. Originario de Haugesund, municipio ubicado en el sudoeste de Noruega, Fosse es autor de novelas, cuentos, obras de teatro y libros infantiles, traducidos a numerosos idiomas. Entre sus textos más emblemáticos, reviste Trilogía, donde echa mano un rico universo interior en el que discurre sobre el misticismo, la amistad y el amor más allá incluso de la muerte. Narra la historia de una pareja de adolescentes que va a tener un hijo e intenta sobrevivir sin nada en un mundo hostil, sumidos en la indefensión frente a una sociedad despiadada. En español, el sello Decanatus ha publicado Trilogía y su Septología en cuatro tomos, el otro nombre uno, el otro nombre dos, yo es otro y un nuevo nombre. Fosse se estrenó como dramaturgo en 1996 cuando se presentó Alguien va a venir, considerada una de sus obras fundamentales. El mismo la califica como la continuación de Esperando a Godot y con el paso del tiempo el diario parisino Le Monde lo calificó como el Beckett del siglo XXI. Junto al irlandés, entre las influencias más importantes de Fosse, aparece García Lorca, a quien pondera como uno de sus autores favoritos de todos los tiempos. Cuando leo las traducciones de sus versos, siempre acabo añadiendo mis notas. Aunque no sé español, he adaptado Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba, usando diccionarios en distintos idiomas. Hay un sonido muy particular en su obra y yo traté de capturar la poesía y el ritmo tan claro de su escritura. Lorca escribe una música literaria parecida a la que yo trato de plasmar, dijo en una entrevista. John Fosse fue maestro de Karl Ove Knausgaard, el último fenómeno literario de Noruega, según relata este escritor en Tiene que llover, quinto tomo de Mi lucha, la serie de novelas que lo convirtieron en fenómeno global. Según ese relato, el inexperto Karl Ove fue aceptado en un taller literario de su compatriota, quien apenas le lleva siete años y le corrigió su primer poema de manera nada sutil. La primera línea es un tópico, la puedes quitar, también lo es la segunda línea y la tercera y la cuarta. El único valor que tiene este poema es la expresión un cielo a toda pantalla, consérvala y quita el resto, evoca en ese libro. En las últimas ediciones, los ganadores del Nobel de Literatura fueron la francesa Annie Ernaud, 2022, el tanzano Abduraharazak Gurnag, 2021, la estadounidense Louis Gluck, 2020, el austríaco Peter Hanke, 2019, la polaca Olga Takarczuk, 2018 y el británico Kasu Ishiguro, en 2017. Espero que hayas disfrutado de este informe y no olvides compartir el video, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.